Tu Cosmópolis Es por eso que tu Cosmópolis te presenta Lo que tienes que saber si quieres casarte con una japonesa Importante, lo que te vamos a mostrar es la generalidad No significa que todas sean así Y además, estas características no son buenas o malas Solo son y ya Además, si quieres acompañarme en este viaje Suscríbete a mi canal personal llamado Marco Antonio C Y a mi canal especializado en Japón Llamado Anime Maníacos En ellos, todos los días subo videos Y hago transmisiones en vivo Para que puedas descubrir conmigo la famosa nación del sol naciente Bueno, si están listos, comencemos Las japonesas son de las mujeres más hermosas del mundo Según varios estudios y concursos de belleza De las mujeres más lindas y hermosas de este planeta Se encuentran las japonesas Las mujeres japonesas son normalmente lacias Su estatura no es muy alta Sus ojos son negros Y su piel es blanca Además, sus ojos son rasgados Y sus rasgos faciales son muy finos Las japonesas son delgadas Las japonesas caminan mucho Tienen que hacerlo Para llegar a una estación de metro Y trasladarse a sus destinos Ya sea el trabajo, la escuela, etc Las japonesas también suelen ir en bicicleta a todas partes Además, su comida se basa en arroz Frutas, verduras y pescados Y sus porciones de alimentos son muy pequeñas Si a esto le sumamos la presión social Ya que es otro factor importante en Japón No se suele ver a gente con sobrepeso Así que las personas gordas llaman la atención Lo que las hace sentir incómodas Y si a todo esto le sumamos la ropa Ya que en Japón Solo venden talla chicas Y no se puede olvidar la salud En Japón Los chequeos médicos en el trabajo y en la escuela Son rigurosos Para que siempre los japoneses tengan buena salud Y de paso Estar delgados Las japonesas tienen los dientes chuecos Una de cada dos japonesas Tiene una dentadura chueca Y esto se debe a dos razones La primera es por genética Y la segunda por moda Ya que durante un tiempo Se ha promovido tener los dientes chuecos en las mujeres Esto para no verse demasiado perfectas Y no parecer inalcanzables Y así no desanimar a los pretendientes Las japonesas solo tienen amigas mujeres Y esta amistad es muy fuerte Una diferencia muy marcada comparada con Occidente Es que las japonesas tienden a tener solo mejores amigas mujeres Esto no quiere decir que no hablen con hombres Pero si tú vienes a Japón Encontrarás en el cine En la plaza En los restaurantes En las ferias Casi en todas partes Grupos de amigas sin hombres A su vez Los hombres japoneses se llevan en general solo con chicos Regresando al punto de la amistad entre mujeres Esta empieza desde que son pequeñas Hasta siendo mujeres ancianas Y así esta relación se vuelve muy fuerte Las japonesas son muy amables En general Todos los japoneses son muy agradables y serviciales Pero las japonesas mucho más Siempre te ayudarán cuando lo necesites Aunque no te conozcan Pero no lo malinterpretes Esto no significa que deseen algo contigo A veces aunque sean agradables y cordiales No les interesa tener nada contigo Ni siquiera una amistad Las japonesas son muy independientes En general Todos los japoneses son muy independientes Ya que desde pequeños Toman el tren Van a la escuela Y a sus demás actividades solos Esto es porque los padres están ocupados trabajando Además Japón es muy seguro Y por eso los padres sienten la confianza De dejar a sus hijos en total libertad Si a esto le sumamos que en general Los japoneses son hijos únicos Esto hace mucha independencia personal Las japonesas se ven más jóvenes Por su estilo de vida Su alimentación Su gusto por la meditación Tal vez por eso La lleve a no envejecerse rápido Pero en general Las japonesas aparentan siempre menor edad De la que realmente tienen Las japonesas No salen por salir Normalmente las jóvenes japonesas No tienen una cita solo por conocer a un nuevo amigo Para salir con un chico Deben tener un interés personal Y si las citas se sienten atraídas por el joven No dudarán en inmediato Poner en claro que quieren tener una relación con él Es por eso que no debes invitar a salir a una japonesa Si no quieres tener una relación seria y formal con ella Las japonesas se arreglan para no verse arregladas Como lo dije en un video anterior Las japonesas se maquillan Y se tardan en hacerlo Como la mayoría de chicas en el mundo Es decir Muchísimo Pero se maquillan para no verse maquilladas En su maquillaje cubren sus imperfecciones Se pintan para verse pálidas Y se hacen una pequeña manchita roja Debajo de los ojos Exactamente en la parte de arriba De los cachetes o pómulos Esto es para verse sanas Y viene desde la época ancestral de Japón Supuestamente por las geishas Las japonesas les interesa solo Japón A los japoneses en particular Al estar en una isla Y tener tanta cultura y tecnología En general solo les interesa su país Y están alejados del resto del mundo Obvio Muchas modas occidentales llegan Pero siempre adaptadas a su nación Las japonesas Huelen arroz, soya y pescado Como todos sabemos Uno huele a lo que come Cuando tu llegas a Japón Lo primero que oleras es a los japoneses Los cuales tienen un aroma muy peculiar A soya, arroz y pescado Esto es porque es la base de su alimentación diaria Esto no significa que huelan mal Sencillamente su aroma es diferente A lo que estamos acostumbrados Las japonesas son cultas Japón Es un país en que la mayoría de jóvenes estudian Por eso las chicas japonesas Conocen de muchísimos temas Son muy inteligentes Y además estudiadas Las japonesas Caminan con las puntas hacia adentro Algo que ya he mostrado en muchos videos en vivo desde Japón Es que la mayoría de japonesas Caminan con las puntas de los pies hacia adentro Esto se da por una cuestión cultural y de estética Ya que supuestamente Este caminar es muy atractivo para los hombres Las japonesas Son muy delicadas en la cuestión sexual Japón Es un país de contrastes Por un lado Muestran publicidad porno en todas partes Hasta en las tiendas puedes encontrar revistas Con fotografías de colegiales Mostrando los calzoncitos o bragas Pero no tienen realmente una cultura de educación sexual Según estudios Los hombres japoneses Al estar en contacto íntimo con una chica Casi abusan de ella Y las chicas a su vez Se dice que al estar en contacto íntimo con un hombre Son muy sumisas Y hasta les da un poco de pene remordimiento Disfrutar de ello Bueno familia Ahora que conoces un poco acerca de las japonesas ¿Tú qué opinas? Como lo dijimos al principio Lo que te mostramos es la generalidad No significa que todas sean así Y además Estas características no son buenas o malas Solo son así Y ya Además Acompáñame en este viaje Suscribiéndote a mi canal personal Llamado Marco Antonio C Y a mi canal especializado en Japón Llamado Anime Maníacos En ellos Todos los días subo videos Y hago transmisiones en vivo Para que puedan descubrir conmigo La famosa nación del sol naciente Y recuerda participar para ganarte un iPhone Y más regalos Si tienes dudas Entra a nuestra fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Por el momento es todo familia Saludos japoneses Y muchas bendiciones Hola familia Te gustaría ganarte un iPhone 6 Un Samsung Galaxy S6 Una consola de videojuegos PS4 O una laptop HP Y lo más increíble Es que te entreguemos tu premio en persona Guau 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 Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acabe el mundo Pero alto familia Tenemos un nuevo canal para ti Muy especial Increíble Está genial Llamado Chicas Cosmo Te encantará Chicas Cosmo Suscríbanse ya Los quiero familia Bye Si te gustó este video Suscríbete a Cosmópolis Además conoce nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmópolis Cine Amor Poemaps Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis Yeah